Aprovechamos para poder trabajar en esa dirección, que nuestro objetivo es convertir a la ciudad de Villa Cura Brochero en una ciudad santuario que sea el gran destino del turismo religioso en la región. Sin duda lo van a alcanzar, Ariel. Y para eso me imagino que es fundamental aprovechar la temporada alta. Sí, sí. Bueno, nosotros confiamos en que estamos trabajando sobre algo que es muy posible y las temporadas altas nos ayudan a que mucha gente nos conozca y que mucha gente difunda lo que es Villa Cura Brochero. Aprovechar ese centro de turismo religioso que es la plaza con los edificios históricos y ahí a una cuadra nomás el río y el paisaje de la sierra y todo lo que invita a disfrutar de una región de Córdoba que es muy linda y que es muy accesible durante una buena época del año. La verdad que nueve, diez meses al año es óptimo poder visitarlo por su clima. Entonces, bueno, nuestra intención es trabajar para que eso sea conocido.